Continuamos con el doctor Gabriel Mármol, director ejecutivo de la Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador. Gabriel es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene un posgrado en Derecho de Daños por la Universidad de Salamanca, España y un diplomado como especialista en Derecho Procesal por la Universidad Católica de Guayaquil. El doctor Mármol tiene vasta experiencia en reconocidos estudios jurídicos del país y ha sido docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Se acompaña con el tema, estructura del sector seguros y la competencia en el Ecuador, perspectivas del operador. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación al señor superintendente, a la institución que preside este magnífico seminario internacional que se está realizando aquí en esta noble universidad de Santiago de Guayaquil. El tema que me toca exponerles a ustedes guarda relación con el mercado asegurador ecuatoriano. Como es de conocimiento general, el mercado asegurador ecuatoriano está atravesando una serie de cambios a partir justamente de ciertas resoluciones que el organismo de control, que es la superintendencia de bancos y seguros, ha expedido hace algunos años atrás. Esta variación que se ha dado, o cambios que se ha dado en el mercado asegurador ecuatoriano, básicamente han afectado dos elementos fundamentales, como ustedes estudiantes de administración lo deben de conocer, que es el relativo a la composición del mercado y también a la participación de los distintos actores dentro del sector asegurador. Hablo precisamente de las compañías aseguradoras. Los actores del sistema asegurador obviamente se integran por varios elementos. Principalmente pues tenemos a la superintendencia de bancos y seguros que es el ente controlador y dentro del sistema asegurador también tenemos a las compañías aseguradoras, a los agentes, asesores, productores de seguros, a los intermediarios de seguros, a los reaseguradores y a los intermediarios de reaseguros que conforman lo que se llama el gran mercado asegurador. Y obviamente los asegurados que somos las personas naturales y jurídicas, en fin, los ciudadanos que usamos este servicio para amparar nuestra vida y nuestro patrimonio. Siendo así, pues vale destacar que el sector asegurador ecuatoriano lo que contribuye es a administrar la riqueza de los ecuatorianos a través de la aplicación de las normativas que rigen al sector, como también a la inversión que hacen los accionistas de las empresas de seguros en el sector asegurador para de esta forma darle mayor solvencia y fortaleza para proteger, vuelvo y repito, a las vidas y patrimonios de los ecuatorianos. Vale recargar que el sector asegurador, o en la medida que el sector asegurador tenga mejores índices, significará que la economía ecuatoriana también estará en mejor posición. Uno de los síntomas, ustedes como estudiantes de administración y economía lo deben de conocer, o uno de los elementos fundamentales para determinar la situación económica de un país es precisamente en medir la capacidad que tienen los ciudadanos de poder asegurar sus bienes y patrimonios como medida de prevención ante eventuales daños futuros. En tal sentido, el mercado asegurador cumple esa función y evidentemente es necesario fortalecerla. Voy a... Estos comentarios, estas láminas, las he tomado de la revista Ecos y también de Información de la Superintendencia de Bancos y Seguros. De tal suerte que esta exposición ustedes la pueden estar bajando de internet porque en la revista Ecos se hace un importante análisis del mercado asegurador y lo pueden ustedes, vuelvo y repito, bajar de internet. Esto es tomado de allá, de tal suerte que esos índices y datos los pueden obtener. Básicamente, el mercado asegurador ecuatoriano tiene por finalidad amparar patrimonios de los ecuatorianos y las vidas de los mismos ante eventuales catástrofes o eventuales siniestros. La función del seguro, no sólo en el aspecto económico, sino social, es prevenir justamente de esas... y satisfacer esas necesidades que se producen como consecuencia de la incertidumbre que embarga a todos los hombres, en definitiva. Así nació el seguro, como una medida de protección ante los eventuales daños que se producen ante la incertidumbre que vivimos en lo que pueda suceder en el futuro. Eventualmente, la finalidad del seguro, pues, es precisamente la de amparar riesgos. ¿Cómo se ha desenvuelto el mercado ecuatoriano? Particularmente, en el año 2013, se dieron una serie de fusiones, compras y liquidaciones justamente para robustecer el sector. De las 42 compañías que lo conformaron, hoy, por lo menos al 2013, había 38 y hoy, actualmente, hay 36 y público conocimiento que acabó de liquidar una. Hay una serie de absorciones por parte de empresas como ACE, que absorbió la compañía Río Guayas, la compañía Liberty, que absorbió a las compañías Cervantes y Panamericanas, y la compañía Quinoxial, que absorbió a Produceguros. El nivel de activos de las compañías del sector asegurador a mayo del 2014 asciende a 1.762 millones, que representa el 1.8% aproximadamente del PIB. Existe un crecimiento en relación al año anterior del 21.3%. Entre las principales empresas tenemos la empresa líder en el sector, la empresa Sucre, que es una entidad, una compañía con capital estatal. Del tercer puesto subió al primero, hoy maneja, pues, activos alrededor de 161, 165 millones. Le sigue Quinoxial con 150 millones y QBE Colonial con 143 millones de dólares. La compañía que más ha crecido es la empresa estatal, justamente Sucre, en los ramos de aviación, incendios y líneas aliadas. La utilidad del sistema, en el año 2013, la utilidad del sistema fue 44.5 millones de dólares y se espera que para el 2014 la utilidad ascienda a 48.5 millones. Actualmente, a la fecha mayo del 2014, de acuerdo a las palabras propiamente dichas del superintendente de bancos, el sistema es sólido y cuenta, pues, con inversiones que alcanzan los 792 millones de dólares. Tenemos una prima neta emitida al 2013, o al año 2013, 1.622 millones, correspondiendo, es decir, la producción es esa, correspondiente al 26.2% al ramo de vehículos, el 15.2% al ramo de vida, y el 8.1% al ramo de incendio. En cuanto a la siniestralidad, tenemos que el sector asegurador registró, el año anterior, una siniestralidad de 497.2%. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector asegurador pagó 497 millones de siniestros. A la fecha existen pagados 542.4 millones de siniestros. Tenemos, justamente, en el ramo de mayor siniestralidad, el ramo de vehículos, con 196 millones pagados, tenemos, en segundo lugar, el ramo de vida, con 77 millones pagados, y también tenemos asistencia médica, con un valor importante, también, de siniestros pagados por el sector. Y el SOAT, al año 2013, que es el seguro de vehículos obligatorio, pagó 21 millones de dólares de siniestros. Vuelvo y repito, todos estos datos los pueden bajar de internet. Están los distintos ramos que se han, por ramo se ha dividido la producción y los valores de siniestros que se han pagado. Tenemos un ramo muy importante que es el de buen uso de anticipo, que es relacionado con el pago de garantías para contratos públicos y privados. Tenemos responsabilidad civil, el SOAT, vuelvo y lo repito, básicamente. Otro de los aspectos importantes que vale la pena recalcar es que el código orgánico financiero que se está justamente discutiendo en nuestros días, está en una de las comisiones de la asamblea, el código, el proyecto de código, establece una serie de modificaciones en cuanto a la legislación del contrato de seguros. Básicamente, este proyecto establece que el control de las entidades, de las empresas de seguros, va a pasar de la superintendencia de bancos y seguros a la superintendencia de compañías, valores y seguros. También, se prevé un incremento de capital para las empresas aseguradoras, clasificándolas de varias maneras. Para las empresas de seguros, se exige un capital de 8 millones de dólares, para las empresas de seguros y reaseguros, un capital de 13 millones de dólares, para las empresas reaseguradoras, un capital de 13 millones de dólares, valores que deben ser pagados dentro de un año a partir de la promulgación de la ley o del código, en este caso, en el registro oficial. Vale la pena aclarar que estos aportes deberán hacerse en efectivo. Y la idea, por lo menos lo que se pretende en el proyecto, es robustecer al sector asegurador. Obviamente, este robustecimiento, esta idea del asambleísta o de los asambleístas que van a conocer este proyecto, debe ser mesurada en el sentido de que también hay que estudiar la realidad del sector y las posibilidades de que se den también esos incrementos dentro de ese plazo. Porque si bien es cierto, se puede estimular a las fusiones, pero también se puede estar estimulando a las liquidaciones de la banca, de las empresas aseguradoras. Otro de los aspectos que trae la ley que brevemente lo menciono que va a afectar al sector este código orgánico, también lo pueden bajar este proyecto del código del Internet y podrán determinar en la parte de las disposiciones finales precisamente cuáles son las reformas que se pretenden hacer y afectar al sector asegurador. Otro de los aspectos importantes es que se reforma un artículo relacionado con los procedimientos para poder ejecutar las pólizas de seguro. Lastimosamente en este artículo se comete un error y se está quitando la facultad a los asegurados a poder recurrir ante los jueces de lo civil en la vía verbal sumaria a poder ejecutar los contratos cuando las aseguradoras no pagan. Pienso que en la redacción de ese texto se debe corregir puesto que se está quitando una acción importante a los asegurados frente a las aseguradoras o viceversa porque la idea es que se lleve a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria forma parte de lo que se llama la tutela judicial efectiva que tenemos los ciudadanos de poder recurrir a nuestros jueces para exigir nuestras pretensiones de mandar nuestros derechos y se limita no se expresa en ninguna forma cuál va a ser el tribunal que pueda conocer un juicio de seguros cuando la compañía aseguradora no paga. Se menciona por ahí al tribunal contencioso administrativo pero es un tema jurídico que tiene que ver con la resolución que puede ser en un momento dado impugnada por parte del asegurado o la aseguradora cuando es dictada en sede administrativa en todo caso ese artículo carece de una serie de elementos fundamentales que en mi criterio violan la tutela judicial efectiva como ustedes conocen todos los ciudadanos autoridades empresarios funcionarios estamos sometidos a la constitución de la república más aún que vivimos un estado constitucional de derechos que es importante el respeto de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos incluidos el derecho a la libre competencia el derecho a la libre empresa el derecho a acceder a tribunales el derecho a ser escuchados y ser debidamente defendidos si se quiere constitucionalmente por nuestras propias autoridades y finalmente también por nuestros jueces cuando se violan nuestros derechos consecuencia ese es el sistema jurídico ecuatoriano que también evidentemente está inmiscuido dentro del mercado asegurador y de las disposiciones que son emanadas por las autoridades de control y más aún cuando se trata del organismo legislativo de la asamblea que debe velar por esos derechos fundamentales de todos los ciudadanos en definitiva también se establece en el nuevo proyecto una serie de multas para los funcionarios que violen ciertas disposiciones y se pasa a este control exclusivo de una junta que va a presidir la superintendencia de compañías valores y seguros que es la que va a emitir las normas que van a regular el sector entre otros aspectos también se regula el procedimiento para ejecutar garantías a favor del Estado dando un plazo muy breve de 10 días que lo estimamos como sector muy muy corto porque a su vez cuando se ejecutan garantías que se emiten a favor mediante pólizas de seguros que se emitan a favor del mercado de las entidades públicas del sector el mercado se ve afectado en el tema de que va a ser imposible dar cumplimiento en esos 10 días a los pagos que sean solicitados por las entidades de seguros a las entidades de seguros por parte de las entidades públicas dentro de ese plazo de 10 días es decir lo que trato de mencionar que en este nuevo proyecto existe una serie de falencias que es necesario rectificar por el bien de los actores del mercado y al hablar de los actores del mercado también hablo de los ciudadanos que en definitiva somos los que también de alguna u otra forma tenemos seguros en forma directa o indirecta sea a través de nuestros vehículos sea a través de nuestras casas sea a través de nuestra vida de tal suerte que es necesario robustecer al mercado de seguros y que las reformas que se pretendan dar sean debidamente concientizadas por parte de la asamblea constituyente en resumen señores estudiantes lo que quiero manifestar aquí que el mercado asegurador o lo que hacemos las compañías de seguros somos ciudadanos y somos también responsables de la administración de la riqueza y pienso que administrar los riesgos en este país también administrar la riqueza de los ecuatorianos pero es necesario también que existan regulaciones justas y equitativas y que de igual forma se robustezca el sector y se ampare es verdad se ampare de mejor manera también a los asegurados cuando existen reclamos que son demorados sobre todo cuando se ejecutan las pólizas de seguro en consecuencia todos estos antecedentes vuelvo y repito de lo que he expuesto acá lo pueden ustedes obtener de la página de internet relacionada de Ecos la revista especializada en materia económica también la información de la superintendencia de bancos y seguros y voy a dejar acá la presentación en lo relativo al proyecto de ley también que va a modificar el código financiero orgánico en lo que respecta al mercado asegurador les agradezco muchas gracias agradecemos la ponencia del doctor Gabriel Malmol en este momento abrimos el foro de preguntas respecto de la exposición buenos días doctor Malmol gracias por su presentación tengo una consulta con respecto a a las cifras mencionadas sobre el mercado de seguros usted mencionó que el líder del mercado es la empresa estatal Sucre considera usted que este liderazgo corresponde o representa una mejora en términos de precios calidad innovación en el mercado de seguros para los usuarios o este liderazgo se debe simplemente a una a un direccionamiento por parte del gobierno para obligar al sector público a contratar a esta empresa estatal de forma directa gracias si yo pienso que más bien va por el segundo la segunda opción que usted plantea en su pregunta yo creo que efectivamente el liderazgo de Sucre siendo una compañía muy respetable como de Rocafuerte también que es otra compañía estatal es en el orden de amparar los riesgos del sector público eso también viendo desde la otra perspectiva no estoy diciendo si está bien o mal ha afectado también a las otras compañías del sector privado que en consecuencia no pueden entrar en las mismas condiciones a participar en la obtención de los de los riesgos de la asunción de los riesgos a través de los concursos públicos de bienes del sector público efectivamente es así buenos días Gabriel en contexto de la pregunta que se acaba de plantear ¿cómo ves tú la participación de la superintendencia de control de poder del mercado en el entendido de que esta norma lo que hace es justamente constituir una herramienta con la finalidad de controlar prevenir desestimular prácticas que lo que tiendan es a desplazar a otros actores de un mercado objetivo ¿cómo ves tú la participación de la superintendencia en ese contexto? bueno más que la participación de la superintendencia como organismo aplicador de la ley es precisamente positiva en el sentido que ya en otras legislaciones en otros países se había legislado sobre aspectos relacionados para el control del mercado más bien Ecuador estaba rezagado dentro de esa legislación y considero que la finalidad de la ley es buena positiva de controlar los mercados tender a restringir o eliminar los monopolios de toda índole también es necesario contar un elemento de una legislación una herramienta jurídica que permita afrontar a los ciudadanos a los usuarios a los consumidores frente a los abusos de determinados sectores del mercado que imponían sus prácticas imponían sus condiciones en prejuicio en definitiva del mercado ecuatoriano y de los ciudadanos pienso que en ese sentido la ley la finalidad de la ley es muy positiva obviamente también hay que considerar que la aplicación de una ley implica cuando se trata de aplicarla a casos particulares implica un conocimiento profundo de la misma una debida motivación respetando los derechos de las partes involucradas dentro del aspecto que se llama constitucional y de los aspectos que puedan invariablemente afectar los derechos de los ciudadanos pero pienso en definitiva que la finalidad de la ley es positiva también un joven usted creo que no ok muchas gracias doctor por su presentación yo quisiera saber si las compañías aseguradoras ecuatorianas tienen algún tipo de competencia digamos indebida por parte de compañías aseguradoras que no están autorizadas para operar en Ecuador y que tanto personas naturales como jurídicas adquieren un seguro de vida médico hospitalario el famoso seguro offshore que le llaman que eso realmente compite indebidamente con las compañías nacionales quisiera saber si tienen algún tipo de competencia ustedes bueno definitivamente es así justamente los ecuatorianos estamos amparados bajo la legislación local si un ciudadano o usuario busca ampararse en un seguro otorgado por una compañía extranjera evidentemente que va a tener dificultades de cobrar ese seguro cuando se produzca el siniestro porque tendrá que recurrir a la justicia del lugar donde se emitió esa póliza de seguro para ejercer su derecho a ser pagado y vamos a ver si lo puede hacer de tal suerte que ni la superintendencia de bancos ni las compañías locales tenemos ninguna digamos injerencia en el sentido de proteger más allá de lo que nuestra territorialidad o nuestra jurisdicción nos faculta lo que quiero decir es que si un ecuatoriano contrata un seguro en el extranjero de una compañía extranjera o localmente a través de intermediarios o agentes volátiles que andan muchas veces sin autorización y de hecho están sin autorización no solo que se están perjudicando ellos sino que están perjudicando al mercado asegurador ecuatoriano otra cosa es cuando se contratan los seguros bajo por a compañías de seguros que están legítimamente autorizadas por la superintendente de cidad de bancos a operar en los ramos para los cuales están emitiendo las pólizas ahí sí existe toda la protección del estado de la legislación ecuatoriana para que en caso que una compañía aseguradora ecuatoriana ante un reclamo de un seguro no lo pague poder ejercer los procedimientos que determina la ley para poder cobrar ese seguro pero si lo hace con una compañía extranjera y que lo obtiene acá a través de ciertos agentes corre riesgo de no cobrar nunca ese seguro y evidentemente aparte de que perjudica al mercado asegurador este hecho por sí mismo está desprotegido por la ley otra pregunta que tengo es si digamos las compañías de seguros o la gremial que usted preside publican información hacia la población información comparativa sobre las pólizas de seguro si efectivamente primero existe la página web de la superintendencia de banco que es el órgano contra el oro donde indica todos o dan todos los índices relacionados con los distintos aspectos económicos de las empresas de seguro en segundo lugar la junta bancaria del ecuador emitió una resolución de transparencia que obliga a las compañías aseguradoras a cada una a emitir en su página web todos los datos relacionados con su funcionamiento siniestro tipos de coberturas productos es decir e inclusive obliga en un momento determinado a que el ciudadano desinformado que no necesariamente tiene un asesor productor de seguros a su lado pueda concurrir a la misma compañía de seguros y pedir y pedir información de los productos o de los riesgos que pretende amparar tanto es así que existe una regulación en el sentido que obliga a las aseguradoras a dar una atención al cliente y de informar en forma transparente todos los productos que las aseguradoras emiten lastimosamente por ciertas circunstancias de conocimiento público han existido algunas aseguradoras que lastimosamente porque toda liquidación no solo perjudica al mercado ecuatoriano perjudica a los trabajadores que también se ven involucrados en esa liquidación perjudica también a los usuarios perjudica a los asegurados pienso que una liquidación de una compañía es realmente un fracaso del sector o parcialmente del sector pero eso también nos obliga a aprender para no repetir lo mismo y que las compañías de seguros que estamos actualmente en el mercado ecuatoriano como lo expresó el superintendente de bancos en la prensa el día de ayer en un mercado que se considera sólido sigan cada vez fortaleciéndose y dando una mejor protección a los asegurados de tal suerte que toda la información en forma transparente de cada compañía del sector que ustedes quieran ver debe estar y de hecho está en la página web de las aseguradoras que indican al detalle cada uno de los índices relacionados con la actividad muchas gracias con el ánimo de monopolizar las preguntas me puede multar la superintendencia también quisiera saber con respecto al SOAT que es el seguro obligatorio de responsabilidad civil si una persona contrata un seguro de esta naturaleza y ya tiene digamos un seguro que le cubre todo ¿verdad? esto es de accidentes de tránsito ¿entiendo? si ¿qué pasa? tendría que comprar si yo ya tengo un seguro full cover ¿verdad? y la ley me obliga de nuevo a contratar un seguro por responsabilidad civil ¿podría yo en algún eventualmente en alguna medida obviar ese seguro obligatorio? no no lo puedo obviar porque es un seguro obligatorio instituido por una ley y que es impuesto como uno de los requisitos para la matriculación y circulación de los vehículos a motor justamente la finalidad del SOAT es una finalidad social en el sentido de proteger cuando existen accidentes de tránsito a terceros básicamente y ese tercero puede ser cualquier ciudadano que cruce una carretera o que producto de un choque de un vehículo puede salir herido o puede resultar muerto por lo tanto es una disposición legal que debe aplicarse y que todos los ciudadanos que tengamos vehículos a motor debemos de cumplir independientemente del seguro facultativo si se quiere que uno contrata con una aseguradora a efecto de proteger el vehículo contra robo en fin cualquier daño producido por la naturaleza etcétera etcétera en consecuencia son seguros completamente distintos de naturaleza distinta vuelvo y repito el SOAT es un seguro obligatorio impuesto por digamos por la ley por la ley que obliga a contratarlo y tenerlo vigente tanto es así que si no se tiene vigente el seguro el SOAT puede inclusive llegar a ser retirado el vehículo por parte de los agentes de tránsito en ese mismo sentido digamos las compañías privadas aseguradoras o la que acaban de mencionar el Sucre Sucre es verdad si digamos lo administran también o sea compiten todas las aseguradoras por ese seguro bueno existe un organismo estatal que es una corporación la corporación se me fue el nombre que administra el SOAT que está instituida por ley y está también controlada por la superintendencia de bancos e inclusive para temas de reclamos del SOAT usted puede acceder a una página de la superintendencia de bancos o ir a la superintendencia de bancos que indica claramente la forma de cómo reclamar el seguro del SOAT cuando es ocasionado un siniestro como consecuencia de un choque de un accidente de vehículo en esa misma corporación SOAT participan compañías que han sido calificadas para otorgar este seguro obligatorio la última pregunta ya no molesto no sé exactamente si el sistema de pensiones ecuatoriano es público o es privado bueno el sistema de pensiones ecuatorianas es público está administrado por administradoras de fondos de pensiones bueno conozco que hay unas dos o tres pero son pensiones privadas es decir que la persona se afilia voluntariamente para tener al fin de sus días laborables algún tipo de cobertura para poder subsistir con eso eso es independiente de la seguridad social que como todos sabemos pues está a cargo del instituto ecuatoriano de seguridad social y que es obligatorio cuando existe una relación laboral e inclusive pues puede un trabajador un ciudadano que es independiente también afiliarse pero en forma voluntaria pero para lo que es protección social o de tipo privado digamos existen un par de empresas que no son del sector asegurador que dan este tipo de servicio en lo privado pero yo me refería a digamos a la pensión que decirle por ejemplo vitalicia que puede tener cualquier trabajador para el caso de Ecuador estoy entendiendo se cotiza a digamos a la seguridad social para lograr una pensión por vejez digamos o invalidez claro esos son servicios o prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social existen varias prestaciones para los trabajadores entre esos pues se establece la pensión de invalidez pensión por maternidad por enfermedad jubilación hay en el Ecuador dos tipos de jubilación la patronal que es obligada también por la ley y la jubilación que da el Seguro Social Ecuatoriano pero hasta determinados límites de acuerdo a la edad que tiene el aportante y también a los valores que ha aportado durante su vida laboral pero eso dentro del marco público en el marco privado el Ecuador fuera de estas dos o tres empresas que hago referencia no cuenta con una actividad privada avanzada en ese sentido como por ejemplo lo tiene Chile donde se ha estimulado mucho ese mercado de protección sobre todo para la jubilación de trabajadores o de funcionarios de empresas o del sector público privado agradecemos el doctor Gabriel Mármol